Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos y querida familia de Radio Natividad, querida familia Josefina, hoy recordemos que es un miércoles dedicado a nuestro padre amoroso San José. Gran alegría hay en nuestro corazón porque ha llegado el día de nuestro encuentro, día en que hicieron, yo verá bendiciones para todos nosotros y también San José nos dice, también para nuestra patria de Venezuela. A ti hoy nos consagramos, amado San José, para pedirte que seas para nosotros un padre, un amigo, un protector, un guía en el camino de este trance que estamos pasando y hoy queremos dedicar esta coronilla de los imposibles al poderoso San José porque sabemos que para él nada es imposible. San José, tú haces posible lo que es. Tú, San José, haces posible lo que parece imposible. Por eso hoy queremos honrarte y queremos que tú haces posible esa gran obra en Venezuela y en toda nuestra patria, ese deseo de que Venezuela sea libre porque tú, San José, has prometido ayudarnos. Por eso estamos aquí dedicándote San José, esta coronilla de los imposibles. San José, varón prudente y justo, une tu oración con la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos, señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Santo Espíritu de Dios para que él nos dé esa luz que nos guíe, esa luz que va a alumbrar el nuevo amanecer de nuestra patria de nuestro cielo. y decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José y de nuestra Madre María, poderosísima, para que unidos a sus corazones, podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza, para lograr San José, nuestra libertad y nuestra patria de Venezuela. Amén. 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 padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí alegría a buscar amigos y amonatos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Poderoso San José, Poderoso San José, paternal custodio de nuestras vidas, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares y a nuestra patria Venezuela. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales en nuestra patria Venezuela. Amén. Primera petición al Poderoso San José, por la protección del Papa, los obispos, los sacerdotes, por toda la Santa Iglesia, por nuestra conversión, para que nunca nos alejemos de Jesús Eucaristía, por nuestra patria Venezuela, por nuestra patria Venezuela, para que pueda obtener la libertad a través de tu intercesión. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que yo te ame tanto de amor que por ti muera. Amén. Segunda intención al Poderoso San José, por la poderosa protección de todas las familias de Venezuela, para que no se pierda el amor entre padres e hijos, la fidelidad, la unidad de nuestros hogares venezolanos, que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia ni nuestra patria, por la mansedumbre y la humildad y obediencia de nuestros hijos. Pidámosle a San José, por las necesidades en cada hogar de Venezuela, por los servicios, la salud, la comida, el vestido. Pidámosle por esa casa propia, porque para cada hogar, para cada familia de Venezuela, por ese trabajo digno de cada venezolano, para que ninguno se quede sin trabajo. Para nuestra familia, pídele por ese imposible que le estás pidiendo a San José. San José, queremos pedirte por la unión de todos los venezolanos, para que estemos todos unidos y para que juntos saquemos adelante nuestra patria Venezuela. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que yo te ame tanto, que de amor por ti muriera. Amén. Amén. Tercera petición al poderoso San José, por la protección de nuestra patria Venezuela, por la salud de todos los venezolanos y de cada uno de nosotros, que hoy te imploramos San José, tu asistencia para nuestra patria. Por la salud de todos los que están enfermos, por los tratamientos médicos, por las personas que han estado en cirugías y en estos momentos están pasando por una cirugía. Que nos proteja San José de todo accidente, que proteja a todos aquellos que en estos momentos desean y luchan por nuestra patria. Que nos proteja de la maldad, de enfermedades crónicas y terminales, que nos proteja de toda enfermedad impuesta y maligna en nuestra patria Venezuela. Que San José nos ayude siempre a costear nuestra pensión y también el pago de la salud de cada enfermo. San José, te pedimos ese milagro, que sanes a nuestra patria Venezuela del egoísmo, de la envidia, de todo lo que en estos momentos está dañando a nuestra patria Venezuela y a todos los venezolanos. Amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, que yo te ame tanto que de amor por ti muriera. Amén. Amén. Cuarta intención, al poderoso San José. San José, te pedimos por la protección de todos los trabajadores de Venezuela. Te pedimos por nuestros jefes, por nuestros compañeros de trabajo, por la protección de todos los negocios, de todas las empresas para que Venezuela sea próspera en su economía y para que surjan todas las empresas que nos den la gracia de administrar muy bien nuestro dinero, de vender, de comprar, de ser honestos, de que evitemos toda corrupción, todo apego al dinero, que podamos pagar San José, todas nuestras deudas, que San José bendiga a las personas que nos están debiendo, que nos guarde el robo de nuestros bienes, de las catástrofes y de todo accidente, que el poderosísimo San José hoy destierre todo a espíritu maligno de pobreza, de miseria, de ruina en nuestro país y sobre todo en los hogares de cada venezolano, en las empresas de cada venezolano y que prosperen todas muy bien. Te pedimos ese imposible, ese milagro San José, que Venezuela surja y que nazca con una buena economía próspera en todas las empresas. Amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, que yo te ame tanto, que de amor por ti muriera. Amén. Amén. Quinta intención al poderoso San José. Vamos a pedirle, vamos a pedirle al poderosísimo San José, que nos ayude con los vicios que hay en nuestra patria venezuela. Para que todos los venezolanos, que podamos vencerlos, que podamos vencerlos, que seamos personas sanas, que quitemos y alejemos de nuestras vidas y de nuestra patria venezuela. La droga, 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 el alcohol, los juegos, los vicios, la pornografía. Que el poderosísimo San José aleje todo espíritu inmundo de nuestra patria venezuela, de nuestros hogares, de nuestras vidas y de todo nuestro ser. de todo el ser de cada venezolano, pidámoslo en este momento, ese milagro a San José, que sea él, el que intervenga para que todo vicio, todo deseo de poder, toda hechicería, toda brujería, salga de nuestros espíritus y sobre todo de nuestra patria venezuela. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que toda Venezuela te ame tanto que de amor por ti muriera. Amén. Sexta intención al poderosísimo San José. Vamos a prometerle a San José, que nunca más vamos a ir donde brujos, hechiceros, adivinos. Nada de los engaños de la nueva era, nada de esos dones paranormales, y que renunciamos completamente a cualquier pacto con el ocultismo, pactos de sangre, de brujería, de brujería, renunciemos para que todo eso sea destruido hoy en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Que él lo destruya, que él lo destruya, si hay algo en nuestra patria Venezuela, y le pedimos al poderoso San José, que libere a Venezuela de todas esas ataduras, de maleficios, de brujos, de chamanes, y que destruya todo mal impuesto sobre toda la vida, sobre todas las vidas, sobre las enfermedades impuestas, las ruinas impuestas, los entierros, las enfermedades, las ruinas. Que San José destruya todo poder humano de cualquier brujo, bruja, chamán, hechicero, que haya en nuestra patria Venezuela. Renunciamos a cualquier don de ocultismo, que San José, terror de todo espíritu inmundo y maligno, lo aleje de nuestra patria Venezuela, de cada hogar, de cada familia de Venezuela, y de nuestras vidas, también de todas las empresas, para que fructifique la economía en Venezuela, pidámosle este imposible, pidámosle ese milagro a San José, que sea él el que destruya todo, y todo lo lleve allí, y sea destruido hoy, en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, que Venezuela te ame tanto, que de amor por ti muriera. Amén. Amén. Séptima intención al poderosísimo San José, vamos a pedirle al poderosísimo San José, por nuestra amada patria Venezuela, que tengamos buenos gobernantes, honestos y temerosos de Dios, que nos guarden de ese materialismo, de ese poder, de la tiranía, que nos proteja de la corrupción, que se acabe la corrupción en nuestra patria Venezuela, por tanta desigualdad social, por la ignorancia de nuestro país, que podamos tener más colegios, más universidades, que podamos tener más trabajo, más empresas, más fuentes de trabajo en nuestra patria Venezuela, que nos libre del poderosísimo San José, de todas esas bandas criminales, del secuestro, del robo, de las vacunas, de la extorsión, de los carteles de la droga, de la prostitución, de la corrupción, de la guerrilla, del paramilitarismo, de todas esas nuevas bandas, que acabe San José, que pisotee en San José todo ese negocio de corrupción y de drogas en nuestra patria Venezuela, que podamos ober la honestidad, la honorabilidad, la justicia para nuestro pueblo, para esta tierra que es de todos tus hijos, de toda tu patria Venezuela, que nos libre y que libre a Venezuela de toda muerte, de toda atadura con la muerte, que se acabe la muerte, el aborto, la eutanasia, el homicidio, las matanzas, los feminicidios, los abusos, contra los más indefensos, poderosísimos, San José, protégenos y guárdanos a todos los venezolanos, te pedimos San José, por todas esas personas que están privadas de libertad, injustamente, te pedimos ese milagro San José, que intercedas para que sean librados, todos San José, amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que todos los venezolanos te amen tanto, que de amor por ti murieran. Oración al Poderoso San José, Poderoso San José, paternal custodio de nuestras vidas, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestra patria Venezuela. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes, materiales y espirituales, en nuestra patria Venezuela. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, y todos los venezolanos te ofrecemos, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Amén. Acto de consagración a San José. Amado San José, guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de las familias de Venezuela. Te imploramos por el ejemplo de tu valentía y de la docilidad al Espíritu Santo, que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades familiares que se nos han confiado. Amado Padre espiritual, en este día, te consagramos a nuestra patria Venezuela, todo lo que somos, nuestros trabajos, a la iglesia, a nuestras familias venezolanas, a nuestras comunidades de Venezuela. Te consagramos también, a Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva. A todos sus servidores, a todos los que vienen a orar, a toda nuestra audiencia que cada día nos sigue. Amado, poderosísimo San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Por eso, San José, Jesús, José y María, les damos el corazón y el alma mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón, prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Amén. Te damos gracias, San José, porque hoy te honramos en este día miércoles y dejamos en tus manos, San José, esta gran petición de la libertad de nuestra patria Venezuela, porque para ti no hay nada imposible. No hay nada que le pidas a tu Hijo amado, ni hay nada de lo que tengamos en nuestro corazón, que te pidamos que tú lo hagas imposible. Por eso te damos gracias, San José, porque hoy nos has recibido en tu taller y nos has permitido que te coloquemos en nuestras intenciones. Tú nos recibes, San José, y nos despides. Y seguiremos, San José, confiando y venerándote, como ese Padre amoroso y como ese Padre espiritual. San José sigue rogando por nuestra patria Venezuela y por todos nosotros. Amén. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, gracias, Señor, por permitirnos hoy venerar a tu Padre amoroso. San José, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti por nuestra patria Venezuela. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.